...un usted, que justo es la que tengo acá anotada. Este me quiere, me hace cantar a mí, que somos... Viernes Musical en Los Mamones, canta usted la bomba tucumana. Ustedes... ...de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes. Y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llegó aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegues con mis... ...ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, bomba! Mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. ...que externa desespera. ¡Vamos, bomba! Me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo... ...y la beso, ¿eh? ...y de besarlo a usted. ¡Maldita pandemia! ¿Sabés cómo le rompo la boca? Me encanta la boca que tiene. Tiene una boca muy atractiva y exquisita. La boca más chica del mundo, la más pequeña. No, esa boca es todo. Decime... ...pero vos tenés que estar con nadie. Bueno, no tenés que estar, pero te veo. No tengo a nadie. Podemos hacer terapia. Ayúdenme, por favor. ¿No te digo vos, Latinelli? ¡No, no tengo eso! ¡Ah!